Y con Deadbeard abrimos un garaje más aquí en Telemedellín. ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es el garaje. Diego Pulgarín nos está acompañando. Recuerden nuestras redes sociales, numeral El Garaje y nuestro correo electrónico, elgaraje.tlmedellín.tv para que usted también pueda disfrutar de su proyecto, nos lo pueda mostrar y aquí podamos compartir un buen rato. Diego, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? ¿Qué más fue? Bien o no. Bien, hermano. Usted nos metió con una energía y una buena vibra con tu género, que la verdad, ¿cómo podemos llamarlo? ¿Electrónica o launch? No sé, es que también hay tantas vertientes en este género. Sí, Deadbeard es un proyecto que empezó en el año 2015. Empezó una electrónica muy experimental, pero ya bajó un poquito eso y ya es un poco Ambient House. Yo le digo Ambient House al proyecto. Sí, igual es suyo, usted le puede llamar como quiera, pues también, pero bueno, me gusta mucho porque comienzas con algo muy suave, después se va metiendo la canción con algo muy pesado, muy bacano, pero no deja de pasar de ese Ambient House que estás proponiendo, de esa parte. 2015 comenzaste, pero ¿con qué influencias te identificas o cómo arrancaste ese proceso también? Bueno, yo empecé el proyecto con otro amigo. Luego empezamos en el 2015, como ya te dije. La influencia más como destacada al principio fue Kraftwerk, ese grupo alemán de electrónica y Daft Punk. Son como las influencias que manejo yo en el proyecto. Y tus inicios en la música, ¿cómo llegaste a producir este proyecto House? Pero ¿cómo comenzaste vos? ¿Qué cogiste? ¿Una guitarra cuando estabas pequeño? ¿Un piano? ¿Un sintetizador? ¿Qué fue ese inicio musical tuyo? ¿Cuál fue? Ok, empecé tocando batería a los ocho años. Ah, fue con batería. Con batería, sí. Entonces, a raíz del tiempo, pues, pasé con la guitarra. Y ya me inscribieron en la casa, en la red de escuelas de música. Entonces, ahí como que todo dio un cambio y empecé a tocar violonchelo. ¡Uy! Ahí empezó. Sí. Duré mucho tiempo ahí. Y cuando empecé a estudiar piano en la universidad, me di cuenta del otro mundo, ya que eran los sintetizadores, estos equipos para hacer música electrónica y todo eso. Entonces, ahí fue cuando el punto de quiebre, que yo dije, no, no me voy a poner a hacer nada más, me voy a poner a estudiar más bien música electrónica. De pronto dicen que, no, es un género fácil de componer, es un género fácil de hacer, es simplemente unos códigos. No, yo sé que cada proceso musical lleva también su investigación, su paciencia, su proyecto. ¿Qué fue eso, ese primer detonante que dos identificaste en el sonido cuando comenzaste en el piano, esos primeros ritmos? ¿Qué fue lo que te llamó la atención y te dijo, uy, esto me suena, esto está como chévere? En la escuelita de música que yo estudié en la red, pues, allá en Aranjuez, había un tecladito, un Yamaha de combate. Sí. Y eso tenía unas perillas, que uno podía cambiar los filtros y podía cambiar los sonidos y tenía un banco de sonidos y todo eso. Yo creo que ahí fue donde yo empecé también como con la duda. Pero no se dio hasta que pasó todo eso del piano hasta la universidad, pues, y ya empecé, pues, con este cuento. Quedó ese registro ahí, quedó ese sonido retumbando de alguna otra manera. Sí, sí. Bueno, en festivales has estado también, te has presentado, ¿cómo te ha ido con este proyecto y cómo ha sido también la recepción del público? Bueno, al principio, muy underground. He tocado, pues, como más que todo en bares. Muy de garaje. Muy, sí, muy underground, pero así festivales que yo digo que me han invitado varios. Hubo uno que se realizó en el Centro Cultural de Moravia, que se llamó Diver Sound. Entonces, era como músicas alternativas. Tocamos, toqué ahí. He estado en Casa Abierta, que se llama, el festival se llama Casa Abierta, en Plato Edro. Es una casa cultural que queda en Buenos Aires. Por ahí hay varios, pero se me escapa. Pero sí, más que todos los festivales, mira, se forma como el parchecito. Sí. Se le pone un nombre al parche y se toca en bares, me hago entender, pero muy underground. Así en festivales grandes, por ahora no. Es muy abierto, es muy abierto, es muy abierto el espacio y además lo merita. Yo se los puedo recomendar una buena tarde, soleadita, una buena compañía, un café, un té y esta música y de verdad que se van a arreglar esta situación. Se puede arreglar esa tarde y pasar bien delicioso. También las canciones de electrónica, sabiendo que pues al menos la mayoría no tienen una letra definida. O en este caso con el house, ¿cómo bautizar también esas canciones? No, yo me dejo llevar es como por la emoción también, más intuitivo. No, hay unas que sí están pensadas. Por ejemplo, la última que voy a tocar se llama Death Beard. Pero lo pensé así, Death Beard porque sí. Bueno, entonces, ¿cómo cautivar y materializar esa inspiración? ¿Cómo lo lográs? Bueno, en algunas canciones sí tengo un plan de trabajo, pero en otras no, es más de improvisación. Es sentarme, entonces cojo un loop de batería y empiezo a improvisar los bajos o empiezo a improvisar las armonías y hago un set grande enorme de muchas horas y ahí empiezo a cortar. Esto, por ejemplo, se podría decir, bueno, en el jazz, al menos en la mayoría de jazz es improvisado sobre la marcha, pero vos tenés algunas cosas improvisadas, pero igual haces un proyecto. O sea, no es que en el momento, o en el momento también te va por agregar alguna cosa cuando estás en ese. No, 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 no. Yo digo las improvisaciones, por ejemplo, en la casa. Ok. Entonces, de ahí, de esas improvisaciones, muchas salen las canciones, ¿cierto? Pero, por ejemplo, los últimos temas que he estado sacando, si tienen un plan, bueno, voy a hacer esto así, voy a hacer esto así, voy a hacer esto así. ¿Cómo ves el movimiento de la música electrónica en Medellín? Algo que se está impulsando, obviamente, desde hace mucho rato. Tiene espacios que ha logrado también, por ejemplo, en Altavoz Fest y diferentes conciertos y eventos de DJ reconocidos, pero otros que también underground, como vos decís, o de garaje. ¿Cómo ves ese movimiento en Medellín? Que ya tiene también y ha crecido también con fanáticos y con gente que si hay un parche, va fijo. Sí, va en aumento, va creciendo y cada vez salen más músicos haciendo cosas, pues, muy buenas, sí o qué. Y el público que lo complementa también, es un público muy fiel y que sabe distinguir todos los géneros. Sí, hay público para todo. Por ejemplo, yo hago esta clase electrónica, pues yo tengo muchos conocidos que hacen otra clase electrónica y la gente va. Hay gente muy, que apoya, que apoya a todos, los apoya a todos. Bueno, precisamente en el apoyo con tus amigos y con tus familiares, ¿qué les parece la música? Porque uno siempre tiene una tía, por ejemplo, ¿qué es eso? O toque otra vaina. O bueno, o también los familiares que lo apoyan, uno le dice, hey, me gusta lo que estás haciendo. Ya no me dicen nada. Ya no te dicen nada, ya los tenés como... Ya, ya se perdió. No, mentira, la familia, papel primordial, siempre apoyando y los amigos que no faltan, también apoyando mucho. Aparte de la música, ¿qué otra cosa haces? Fuera de estar buscando sonidos, que me imagino que eso es algo constante que se debe hacer en este género, ¿qué más haces, hombre? Nada. Nada, solamente he dedicado a esto. Yo soy, aparte de mi proyecto electrónica, yo soy docente de piano. No, no, pues como hay que nada, obvio hay, eso es importante. No he hecho nada este año por... No, obviamente, ¿quién ha hecho algo este año productivo? Pero soy docente de música. Soy docente de música. O sea, todo lo que yo hago es con respecto a la música. Toda tu vida gira entonces en torno a la música y es algo pues que obviamente satisface de manera enorme. Sí. Con tus alumnos, ¿cómo te va precisamente? ¿Ya tienen algunas tendencias musicales o poco a poco van descubriendo esa parte? Ellos se van solitos. Yo no tengo que hacer nada. Ellos solitos se van. De pronto llega uno que otro profe, mira lo que estoy escuchando. Entonces son canciones, son músicos que son muy nuevos y que uno no conoce. Entonces uno pues también como alimenta ese oído. Pero ellos son también muy atentos a todo lo que uno les dice. Es muy chévere trabajar con ellos. De los grandes exponentes de este género, hablo de DJs también y productores porque muchas veces no leemos la cara a los productores en el caso de Daft Punk. Pueden estar pasando en el hueco de Medellín y no nos damos cuenta. ¿Qué es eso que rescatás o que llevas como que yo tengo que llegar a igualarlos o superarlos en algún sonido o en alguna canción? ¿Cuál es ese elemento detonante en este caso? Bueno, la influencia que siempre he tenido es Daft Punk. Es como también el grupo como que me marcó así como que ahora sí lo voy a hacer. Y en productores musicales, aquí sobre todo he escuchado mucho productor paisa. Me voy más por este lado, aunque pues extranjeros hay muchos y bueno, ¿cierto? Pero más como de acá que inclusive he tenido la oportunidad de trabajar con ellos. Hay uno que se llama Alejandro Bernal, que tuve la oportunidad de trabajar con él y produce pues súper, súper bien. ¡Gracias!